¡Suscríbete! 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 Un abrazo de 4 de julio ¡Suscríbete! Oye, siguen a fondo los poledales Uy, en los cortos, mirá, mirá, muchachos Cuidado, la curva Cuidado, cuidado, cuidado Uy, muy pronto vuelta, muchachos Última vuelta, última vuelta, última vuelta Viene a fondo, caro número 3 Seguirán el tanto y los consejos Podemos acatar, acá, sí Vamos, para la última Caro número 3, iniciando el último kilo Uy, muy pronto ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok Muy bien, saludos, también el señor Miranda Que está con nosotros acá en este Rebel Program 2, 2023 La previa